Realmente nos han puesto un reto con dos tipos de piezas. Yo he tirado un poquito a retar, tanto a mí como a la máquina, entonces he escogido una de las piezas que había del ámbito médico. Esta en concreto es, digamos, un escáner 3D de la parte superior de un fémur que se sujeta, digamos, a la parte de la pelvis, que estaba quebrado, estaba roto. Por eso, por ejemplo, tiene... Pues esto de aquí no es cosa de fallo del escáner, sino que realmente esa parte estaba rota. Entonces hicieron un escáner 3D y básicamente el resultado de la impresión de esa digitalización ha sido esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.